Muy buenas a todos chicos, estamos en el segundo descanso del día 2C, estamos con Ángel Pérez clasificado online a través de 888 y bueno, Ángel, ¿cómo os está dando este día 2C? ¿Cómo te va de momento? ¿Qué stack tienes? Bueno, he empezado el día con 83.000 puntos y poco a poco he ido cogiendo fichas y estoy ahora con un estado de 130.000 puntos. Bueno, 130.000 puntos, muy bien, es casi un incremento del 100%. ¿Cómo te ves de cara al final del día? ¿Hay algún rival en tu mesa con el que no quieres meterte en muchos problemas o de momento todo tranquilo? Bueno, hay un par de ellos que se nota que saben jugar al póker, me he metido en lo justo y he tenido dos ocasiones de poderme poner bien de fichas, he metido lean en dos ocasiones, unas tenía full y otras tenía trío, pero no me han querido. Bueno, entonces estamos yendo lean con las buenas, ¿no Ángel? Sí, claro, aquí hay que ir con las buenas, si no te vas a casa. Bueno, muy bien chicos, pues os dejamos ahora, tenemos que dejar a Ángel que está en un descanso muy rapidito, volvemos en el tercer nivel del día, nivel 8, seguimos contándoos todos los avances de la Armada, no os vayáis, hasta ahora.